Hola, muy buenos días a toda la comunidad. La verdad que fue un gusto y un placer podernos sumarnos de la Subsecretaría de Paridad de Género y Familia al municipio para poder contar con el primer encuentro provincial de mujeres que estamos abocados acá en las instalaciones. La verdad, un día muy especial porque se da inicio a los talleres, se da inicio a la lucha, a volver a reivindicar a la mujer con todos nuestros derechos adquiridos y todo lo que tenemos todavía para seguir trabajando. Sí, la verdad que es un trabajo coordinado que se viene dando a partir de la gestión, que estamos con el señor Víctor Rea trabajando y la Subsecretaría, y la verdad que es un trabajo encomunado y coordinado, y la verdad que queremos agradecer siempre presente a la ciudad portuaria barranquera. Sí, la invitación está abierta para toda la comunidad de Vilela, de Resistencia, Barranquera, Fontana, para que puedan participar en los talleres, para que puedan sumarse a la lucha y decir ninguna menos.